Glicólisis obvia de Epden-Meyer-Hoff y la glucosa que tiene un anillo con oxígeno metido y el carbono 6 no está en el anillo, más ATP por la exoquinasa se convierte en fructosa, 6-fosfato, oxigilucosa, 6-fosfato, porque se lo puso el fosfato en el carbono 6 y es el fosfato. Y la fosfotosa isomerasa lo convierte en fructosa 6-fosfato y eso más ATP da fructosa 1,6-bisfosfato, porque a la fructosa se le puso otro fosfato en el carbono 1 y entonces ya tiene un fosfato en el carbono 6 y otro en el carbono 1 y estos son los dos fosfatos. Y la drolasa la convierte en dihidroxia cetona fosfato y en gliceraldehido 3-fosfato y la dihidroxia cetona fosfato se puede convertir en gliceraldehido 3-fosfato y el gliceraldehido 3-fosfato en dihidroxia cetona fosfato y la dihidroxia cetona fosfato por la dihidroxia cetona fosfato y la dihidroxia cetona fosfato se convierte en gliceraldehido 3-fosfato y luego ya todo es doble. Y luego el gliceraldehido 3-fosfato más 2-fosfato inorgánico por la gliceraldehido 3-fosfato de hidrogenasa queda 1-3-bisfosfoglicerato y tiene 2 fosfatos, uno lo tiene en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Y luego por la fosfogliceratoquinasa queda 3-fosfoglicerato y luego por la fosfoglicerato multasa lo convierte en 2-fosfoglicerato y se lo cambia el fosfato de lugar. Y luego la enolasa que le saca agua al 2-fosfoglicerato hace fosfono el piruvato y luego la piruvatoquinasa hace piruvato. Y aquí nos prestaron 2 ATP's y aquí se formaron 2 ATP's pero como todo está doble entonces se formaron 4 ATP's pero como ya vemos aquí entonces por cada glucosa que entra se forman 2 ATP's pero como aquí hay 2 NADH porque fue doble y cada NADH son 3 ATP's y entonces son 6 ATP's más 2 ATP's son 8 ATP's y entonces por cada glucosa que entra que producen 8 ATP's en la glicoisis. ¡Gracias! No.